El coordinador de bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental, Walter Fagiani, me trasladó la inquietud de la comisión, que está vinculada con el tema, de que podamos solicitar una audiencia desde la Intendencia. Y así lo voy a hacer porque me parece muy importante. En algún momento quedó una reunión pendiente con el ministro, así que bienvenido sea poder concurrir a la misma acompañada de los ediles. ¿Tiene su postura? Mantengo la postura. Es así, lo dije, creo que lo más transparente posible, sin ningún tipo de adorno, cuando me lo consultaron, y lo mantengo y lo voy a seguir manteniendo.